Un saludo a usted ¿Eh? Hoy 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 Acá estamos Con Pablo Aquiller Dejare su canal en la descripción Y hasta y bla 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 Y vamos A la partida Ya llegamos a la partida Cojo mi esponja Vamos a ver como nos va En el soporte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo fui un invitado oficial Él me mandaba rogando Que yo grababa con él Ok, no Ay, cómo no Se nos entraron a mi isla Entraron a mi isla Entraron a mi isla Escuche mera mierda No importa que escuche mera mierda Ula Me salvé de caer en la lava Ay, 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 ay Eso me dolió Oiga Miren Soy iluminati Sí, el puto amo Rayos, ahora no Ahora no Ahora no Lo siento Ay, 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 ay Fuerte Y me mató usted Fuerte, viste Fuerte, viste No, ahí viene Corre No Muñoz Ya Ahora A la Tres Espérame Espérame A la cuatro 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 No No Te quité Vivo De nuevo Equipos diferentes No sé Quién gana Tu cola o mi cola No importa Maldito hacker Tiene poción Porque es VIP No, es un kit Que te puedes comprar Lo reto a meterse a la lava Yo no me quemé Cuando me metí a la lava En serio No me metí No me quemé Maldito 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 No me muero en la lava Danda Danda Me compré un kit Míreme Mira la lava Hola Hola Maldito 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 Corre Ah no Yo tampoco Pedalito Puedo Matar No, yo no Yo no No, no No, corre Ah, me la lava Me la lava Mierda Es que me matan Comienza Casi ganamos Nos faltan dos Usted puede perder Usted puede perder Usted puede perder Sería chévere Sería chévere que ya abrieran el server en Cokibull de Bedwars No manches, ¿hay Bedwars en Cokibull? Sí, lo están preparando, ¿no? ¿Oye las noticias? De Cokibull, de la página No Que Bedwars Que Bedwars Ah, ya lo vi venir Lo estaré esperando en... ¿Cómo que ganamos? ¡Ganamos! Game 6 En Game 6 lo estaré esperando No se vale Es que ustedes tienen puro... No Anti-ja Anti-la Yo soy el que tiene puro la... Espera un momento Creo que nos falta alguien ¿Quién? No sé Tal vez debe estar oculto en la lava Métase y busque Porque ya sabe que no se quema Todos tenemos el kit de no quemarse en la lava ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Joder! Mátelo, 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 mátelo Lo mató usted Sí me mató, sí, güey Sí, güey Sí, güey, me mató Ahí, mi güey Ahí está Sí, güey Ahí está, ahí está ¿Cuál te metiste? En el equipo rojo ¿Usted? No, pero ¿en qué de esto te metiste? ¿En qué qué? ¿En el equipo rojo? ¿En la dos? Ah, sí, yo también me metí ¿Pero qué demonios? ¡Me matan! ¡Mierda, mierda, mierda! Me cae al vacío por menso Por idiota me caí ¡No! Y si vosotros no van a tener un maldito mapa en Bed Wars Ya ¿En cuál? ¿Cuál está abierto? ¿No? ¿No? Manta que yo sé que me están dando mis manos A ver Esto parece un remolino No puedo ver a nadie Solo veo su cara Que está ahí colgado como nada Es una avalancha de personas Acá Acá había uno Acá había uno No A la cinco A la cinco A la tres A la cinco A la tres Cinco Ya me metí Ya me metí a la cuatro Digo, a la tres ¿En cuál le tocó? ¿Qué equipo? Me tocó en el amarillo ¿Amarillo? Ya me metí Ya me metí en tres Ok ¿Qué equipo? ¿Amarillo? Sí ¿Y tú? ¿Fuele? Mis manos ¿Por qué me metí tanto? A mí todos van a por mí, hombre Todos van a por mí ¿Por qué será? No sé Tal vez porque tengo la skin de Ale ¡Y el roper con el pan ese! ¡Y el roper con el pan ese! ¿Ya lo mataron? A mí no Le recomiendo ¡Y el roper con el pan ese! ¡Y ese tranquilo! O grútes en la lava Y coja un pan Y empiece a salir Como Rambo De Del mar Y empezar a pegarles Con un pan Diciendo What the fuck Que me está pegando Con un pan Y chiftee Para que no lo vean ¡Wow! ¡Mire! Ah, usted no lo puede ver ¿Pasó bien? ¡Ya vi los mapas de Bed Wars! Allá están Más Ya los vi Las islas de Bed Wars Me dice cuando muera Porque ya estoy viendo Las islas de Bed Wars ¿Dónde estás? Venga, acá Acá, acá, acá Mírelas ¿Ve eso? ¿Ve eso? Ah, sí, eso ¿Qué tiene? Por eso Esa es la isla de Bed Wars Ah, sí, aquí tiene Ya, sí, va En las seis ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Seis! ¡Seis! ¿Cuál team? Vamos a aparecer en diferente equipo otra vez Hombre, siempre en diferente equipo Es que nos tenemos que meter en donde no haya pares ¿Pere? ¿Sí me entiendas? Ya te entiendo Soy Rambo, nadie me podrá matar, nadie me podrá matar, malfocas Soy Rambo ¡Vete, lobo, te, coco, coco! ¡Vete con el pan de la sabiduría! Me mató con un maldito pan En serio ¿Perdí mi dignidad con un maldito pan? ¡Qué lejos, mofocas! Ya estoy bien, no Perdí mi dignidad con un maldito pan ¿Qué pasa que está superkiller? ¡Estoy yo! ¡Que muera, que muera, que muera, que muera! ¡No, no! ¡No, no, 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 no ¡Uy, de aquí se viene a la isla! ¡Ay, de China, qué asco! Hasta aquí el video de hoy Like y suscribirse para más Muchos, muchos likes La meta de likes es cuatro Suscríbanse si no lo están ¡Chau, chau!